Señoras y señores, mini relevos triple A, a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Bienvenidos a estos mini relevos, la capacidad de un experimentado micro, como lo es el microdestructor, Goliat. Siguiendo con su obra aniquiladora, el más elegante y roquero de los minis, Gerrito Estrada. Como capitán de su equipo y recién teñida la peluca, el elegante Espectritos. Y ahora nos vamos, señoras y señores, a la presentación de un hombre que es el diminutivo de ídolo en la escena, Micro Conan. A continuación, un hombre que es esteta, que tiene clase y que es muchísimo luchador, el mini ídolo Octagoncito. Y el hombre que ha demostrado que es superior a Espectrito, que ha teñido la peluca varias veces, la cual se decolora cuando ve al auténtico gigante de transistores y campeón mundial, Mascarita Sagrada. ¡Gracias! Referis elegantes en la escena, ambos con el esplendor de simpatizar ligeramente hacia el mejor bando, Aldero Rudos, reaparece el rey de todos los tejados, ¡El Coyote! Y el hombre que esta semana hizo su pretemporada en Tlaquepaque, de Guadalajara, Jalisco, México, ¡Ciavelote! ¡Gracias! Bueno, ascendiste a Mascarita, te tengo que reclamar. Es el gran campeón mundial. Nacional, nacional apenas. No, es mundial, es mundial. No, hombre, ¿cómo va a ser mundial? Si arriba de él está el Espectrito. No, bueno. Ese sí es mundial. Será por la corpulencia. Mundialmente desconocido su título, dicen. Bueno, aquí está precisamente ya en la escena y vamos a observar, mi querido doctor, a este nuevo concepto de la lucha. Habíamos conocido los relevos AAA, dos luchadores, vamos de una estatura normal y un mini. Las reglas eran, los minis podían darle sus cocos a los grandotes, pero los grandotes, cuidado, nada a los chaparritos. Pero aquí, sí se vale todo contra todo. Así que micros y chaparritos están ya listos para la confrontación que todavía no empieza y ya empezó con algunos problemas. Quereres entre el médico Morales y Espectrito. Al parecer no le gustó mucho aquello, doctor, de que se le decolore el peluche. Mi querido Arturo, yo creo que la peluca que le trajiste de Australia, debería de usarla, que no le dé, que es de pelo de canguro. Puro peluche de canguro, es cierto. Y me costó carona, eh. Y aquí está el duelo natural entre el Espectrito y Mascarita Sagrada. Y la gente enseguida prende la garganta. Los niños felices porque saben lo que son capaces. Y aquí el coyote matrero empieza con los regaños. Porque se quejó el Espectrito de que le habían golpeado con el puño cerrado. Y ahora vamos a ver, ya derribaron a Mascarita. Y aquí está el Espectrito viniendo a encarar al médico. La gente que le abuchea. Se levanta Mascarita como tomando un respiro. Y después de tomar aire, va y le pega a su rival, pero no lo logró derribar. Aquí está este hombre, el que decíamos. Aquí esquiva perfectamente. Saca a su rival de lado a Mascarita. Luego, luego lo pone a espaldas planas. Puente, le parece que no tuvieran velocidad estos referis. Sabemos de su capacidad y contundencia de estos rudos. Aquí lo toma. Está haciendo ejercicio. Se lo va llevando peligrosamente a la orilla del cuadrilátero. Sí, sí, sí. Ahí está. Lo avienta Cualvil Costal de Chayotes. Y aquí lo tenemos sufriendo en este inicio, doctor. A Mascarita Sagrada. Pues vaya manera de participar de todos el conglomerado FAC. Esta es la manera como se prodiga. Mascarita Sagrada. Vea nada más como el dedo gordo del pie derecho, ya con un hongo sobre una larguísima uña del pie derecho. No es hongo, doctor. Perdón, ¿eh? ¿Qué es? Ojo de pescado. Ojo de pescado que le guiña. Aquí le guiña el mismo Mascarita Sagrada a este joven. Creo, Arturo, que estarás de acuerdo que de los micro superestrellas es el hombre que va a abrir brecha. Allá en el universo internacional de los gladiadores. Sí, se van a Singapur. Estos dos se van a Singapur. A Singapur, a Tailandia, a Hong Kong y a China. Nada más para que se eduquen estos dos hombres por algo. Fíjate que como la lucha triple A llega a muchas latitudes, sabemos que incluso hasta el norte de África hubo promotores que estuvieron observando ahí en su estadía en Europa la lucha libre triple A. Y estos dos les interesaron de manera increíble. Dijeron, ¿qué es lo que ven nuestros ojos? Y aquí los tenemos en sus evoluciones. Esto es lo que va a disfrutar la gente en Tailandia. Seguramente en Singapur vibrarán como lo hace el público de Juan de la Barrera cuando vea las evoluciones de Mascarita Sagrada. Y para allá va el rubio cenizo a rumiar su coraje. Mientras tanto el mini Puma, Jerry Estrada ya le está dando a Mascarita Sagrada. El que anda queriendo entrar, véalo usted en la parte izquierda, es al Destructor Goliath. Aquí lo tenemos. Se encuentra con Micro Conan. Patada al estómago, micro estómago. Este, invítelo a comer, se llena con cualquier cosa. Queda satisfecho, rápido. Medio hot dog. Y bailó las calmadas. Aquí está. Lo están tomando. Y es lo que decíamos. Como pues más o menos ahí le anda andando el quien vive con la estatura. Pues no hay ningún problema. Y aquí lo va a tomar. Más ligero si levantó a Mascarita. Que le dura, levadura. Este que es Micro Conan. Y se lo va a poner al Puma, Jerry Estrada. Lo va a azotar. Y no, no lo azotó. Dejáen. Pero en serio. Y aquí la destructiva labor de Goliath. Lo está tomando a Micro Conan. Quieren entrar Octagoncito y Mascarita Sagrada. Le sigue lloviendo en su vilpita. A este que es el micro destructor. Goliath. Lo tenemos acribillando. Y es lo interesante. Mira Alfonso. Son micros y minis. Y Goliath, por ejemplo, da la estatura de Octagoncito. Yo ya lo ascendí a minis. Así es Arturo Rivera cuando aquí tenemos. En la proyección, Geltura. Extraordinario lo que está haciendo el Puma, Jerry Estrada. Este que es el diminutivo del estupendo luchador. Debe el estado de Coahuila para mayor detalle allá en Saltillo. Saludos, Saltillo. Esta es la manera como va a las alturas. Y vea nada más. Como Super Coyote. Allá el del fraccionamiento de la Valenciana. ¡Ay! Esta es una toma extraordinaria como si fuera Ursus. ¡Qué manera de someter con todo y sus zapatillas japonesas a este que es micro ídolo. ¡Micro Conan! Oye, ¿qué le pasa hoy a tu discípulo? A este espectrito parece que trae el chamuco dentro. Lo confirmo. Lo tiene adentro. Vaya que está desatado. ¿Y qué me dices de la excelente actuación que está brindando el Jerry Estrada? Está en serio encendido. Mientras que ya Goliat anda ya dándole octagoncito. Le dice, véngase para acá. Déjeme estrenarle esta lucha con un triunfo de los rudos. Aquí está proyectando y se interpone en el camino el pumita Jerry Estrada. Muy bien Goliat que no ha desentonado en ningún momento con estos mini rudos. Ya está aquí octagoncito volviendo a sufrir después del terrible azotón que le diera el puma Jerry Estrada. Están ahora los tres rudos en la escena. Lo tienen ahí con las caras y a las lámparas. Lo toman, lo dejan quietecito y a base de cachetadas quiere salir. Pero no, no lo permite Espectrito para que le sigan dando castigo. Otra, otra es el grito. Aquí vamos a ver porque lo van a proyectar al juego de cuerdas. ¿Qué le irán a hacer? Lo reciben. ¡Otro azotón terrible! A la humanidad de octagoncito. La de Aponi. Esta no puede ser la de a caballo, doctor. La de Aponi. Y aquí está bien aplicado. Así es y a todos los jovencitos que tengan caballo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Este ha sido un atraco! Bueno, ya les levantaron la mano y nada más habían rendido a uno, es cierto. Y el capitán Mascarita Sagrada no estaba rendido. Aquí vamos a la repetición. Vea usted la de Aponi. Aquí lo tenemos. Bueno, es que Mascarita ya andaba bailando las calmadas desde hace rato. Así que esto fue ya cortesía de los rudos. Del pumita que decíamos anda encendido. Y aquí la tenemos. Ni tiempo de relinchar a ese Poni que se pasea con la pereza de los que hacen en la Marquesa. ¡Ah, cómo son tardados esos caballos! Televisa tiene la excelencia en la lucha libre con triple A. Aquí Octagoncito se distrae en lo que daba o no daba la mano. Y lo agarra distraído. Pero aprovechó su habilidad y el momento anímico este espectrito. Vamos a ver de lo que es capaz Octagoncito por lo pronto de quitarse para que se proyecte al esquinero. Aquí está ahora la repasada que intenta darle a Octagoncito. Salta y ahora cae de pie. Y lo toman. Y aquí está. ¡Ah, qué giro! Que hace que la gente se encienda. ¡Vaya buena forma! Aquí trata de hacerlo caer. Espectrito y lo único que está logrando es que lo saquen de lado. Patadas, mini patadas voladoras. Y aquí Octagoncito es capaz de realizar cualquier vuelo. No. Está esperando. ¡Ah, si le emplanchó! Una plancha. Yo nunca creí que fuera a volar. Y lo hizo este Octagoncito. Quedó algo lastimado. También el técnico. Y vamos a ver. Estos se han estado dando duro y tupido. Lo espera Goliat. Lo derriba Mascarita Sagrada. Que dice, levántate. No pidas más perdón. Se le dice que lo vaya a buscar. Aquí cae en la trampa el rudo. Y lo tienen. Espaldas planas. Uno. Dos. Sí, con ese tope al abdomen. ¡Y ¡ay! Esto es increíble. El más pequeño y el más grandote enfrentándose. Nuevamente lo engañó. Y aquí lo tiene. Dos. ¡Tres! Ganan los micro destructor. Perdón, ganan los micros del lado técnico. Macrohuácala de pollo. Bueno, pues aquí se vio de lo que son capaces de venir de atrás para empatar esta contienda, doctor Morales. Arturo, aquí tenemos a este hombre que vaya plancha. Vaya manera de someter al Pumita y ayer Estrada cuando aparece este que es el mini ídolo Octagoncito. Vamos, ingeniero Ullo. ¡Venga! Saque la casta y eleve la bilirrubina. Porque en este momento, amables amigos, mientras tanto vámonos para que ustedes vean la proyección de este hombre que toma a la plancha. Pasando sobre la tercera para liquidar a este que es el espectrito. Un hombre que es el eterno retador del enorme gigante de transistores. Mientras tanto, vámonos a ver a Mascarita Sagrada y toda su sabiduría rebotando desde la tercera y aplicando un tope al mentor. Un tope que pocos pueden aplicar y ha quedado sometido. Pero vean nada más la forma como este que es el micro ídolo que proyecta de esta manera con su sapiencia. Aquí está aplicando, apretando fuerte y reafirmando con la pierna derecha para dejar liquidado a este que es el Pumita y ayer y Estrada. De esto está uno a uno, mañana de domingo, mañana de emoción, cuando este es un apostol del hermoso escenario de la casa de la triple A. Y nos vamos directamente a lo que es la tercera, tercera, tercera caída. Bueno, y ahí tenemos en la escena el espectrito que va sobre Micro Conan. El Puma Jerry Estrada, si lo pudiéramos ver, por favor, don Gregorio, va regresando apenas al cuadrilátero. Está bastante lastimado del tobillo, es lo que quería resaltar. Esa lastimadura se la hizo en la gira que emprendieron entre semana a Ciudad Cuauhtémoc y a Delicia Chihuahua. Y bueno, pues no, no ha podido resarcirse de los dolores y ahora se resintió, pero ahí está. Es lo que demuestra que el rudo es bravo del cuadrilátero. Aquí quiere proyectar espectrito, lo va a tomar Octagoncito, lo va a esperar. Qué buen compañero, pero no, ya lo vieron y mejor lo azota de esta forma sobre la esquina del dolor. Toma, Chango Tumecate, toma para que te eduques, chamaco de porra. El Coyote, como si fuera el tío amargado de la familia, está llevándose a Octagoncito y le dice, pues ya qué, aguántese y si no se aguanta, váyase a dormir a su cuarto sin ver la lucha triple A. Esta es la manera como estos auténticos rufianes de la plataforma vean nada más como trae el Pumita Jerry Estrada. En todo lo alto, como si fuera lo que se llama en el levantamiento de pesas el Clint Angier. ¡Ah, ya Estreyor! Que le dio ahí en el vértice de la plataforma, cuidado, porque está muy lastimado este que es Conan Micro. Muy lastimado está. Ya acuden ahí para... ¡Vaya! Pero ya regresamos a la acción. Este es el tabasqueño. Este es un joven que es demasiada clase para tan poco luchador. Lo que tiene por ahí, ahí está proyectando. Mientras tanto, aquí tienen ustedes al pequeño. Aquí se comprueba la tesis que no es necesario ser grande para ser enorme luchador. Aquí está descendiendo como defienden los grandes sobre Espectrito. Bueno, y cuando parecía mi querido médico que ya lo tenían, aquí llega su salvamento el Pumas Jerry Estrada que le mete foul. Le metió foul a octagoncito, pero como los referees andaban en otro lado, ni cuenta se dieron. Así que bueno, le está rompiendo esa malla. Ya Micro Conan metiéndose a terrenos altamente peligrosos. Aquí lo vamos a ver. Bueno, ya lo conocemos. Esta decíamos es solamente una malla protectora, pero le quiere romper algo. Ya le rompió la cadencia en el luchar. Ahora quiere destrozarle la malla. Llega el Pumita Jerry Estrada y le dice quítate nada más porque lo ve chaparro, abusas de él. Aquí está. Lo va a rescatar. Lo quiere rescatar. Cuando ve que lo puede lastimar, mejor lo deja. Y aquí ya se enojó Goliat. Venga, venga a bailar un oso, pero sabroso. Aquí. ¡Ah! ¡Qué patada! ¡Qué agilidad tiene este Micro Conan! Aquí se emociona. Y algo que lo distingue es su microagilidad. ¡Ah! ¡Macromalvados que son estos luchadores rudos! Aquí tenemos Octagoncito que ingresa. Tremenda patada sobre la humanidad del que anda muy activo, que es este Goliat. Y no nos han defraudado los mini relevos, mi querido doctor Triple A. Así es. Así es, Arturo, porque estamos viendo en esta mañana de domingo una lucha verdaderamente emocionante. Estamos viendo al rudo número uno de México, que es Espectrito. Ya lo habíamos apuntado el eterno retador de este que es el campeón. Cuando tenemos a este joven que en su debut, acompañado del ídolo de los niños, Octagon, hizo una pareja que son los relevos Triple A. Y esta es otra innovación de la empresa líder en el mercado. Los mejores son estelares y lo estelar es Triple A. Bueno, y aquí otra de Aponi. Haga de cuenta que se le subía al tío que le decía, tío, caballito, caballito. Y ya le andaba poniendo terrible ejecución dolorosa. Doloroso ese castigo. Bien, aquí ahora salvando Micro Conan a lo que es mascarita sagrada para que llegue en el relevo y se las vea contra Goliat. Aquí viene Goliat. Viene rebotando en las cuerdas. Le dan las patadas voladoras. Se va a poner para la ejecución. Aquí lo está poniendo. No, no le duró mucho el gusto. Ni le alcanzó a poner el castigo cuando ya lo tenían. Mini quebradora. Le dice, mire, parece al rorronene. Duérmaseme ya. Aquí tienen ustedes en esto que es la tercera, tercera caída. Ya no quiere nada. El espectrito ya no quiere nada. Pero de la vena. El hombre que desciende. Como descendió el enorme Neancro. Y vaya flecha. Y vaya tope suicida como aquellos que hiciera el enorme Gorillito Flores. El padre de los topecadores llegando al enorme Alejandro Cruz Blanchadon. Rebotando desde la segunda. Y una plancha atrás. ¡Qué manera de mostrarse! ¡Vean! ¡Este es un malandrín, Rivera! ¡Este es un malandrín! ¡Solamente así pueden los rudos! ¡Qué bárbaro! Bueno, todo el mundo lo vio. Fue faul. Evidentemente, el Chabelo ya discutiendo con el Coyote. Fue faul. Y bueno, pues el triunfo está decretado. Y el público encendido. ¡Vaya manera! Vean estos pequeños. Este es el futuro de México. Y ellos son a quienes está dedicado nuestro trabajo de todo corazón en esta ocasión. Vamos a ver el vuelo de octagoncito porque la verdad que ese tope suicida es impactante. Aquí está. ¡Vaya manera de meterlo al rostro del Pumita! Que fue a rebotar hasta allá. ¡Qué clase de lucha hemos visto! Esto es los mini relevos AAA. ¡Qué manera de estar luchando para los niños en domingo! Estos minis. Y es mascarita sagrada con una plancha. Más que importante, aquí, aquí está. Vean nada más. El gesto de dolor. El físico de Microcona. Y el de... El faul que se va a ver. No, es clarísimo. Decíamos clarísimo había sido. Así que, por andar de villanos. ¡Guácala de pollo! Ganaron los técnicos. Televisa tiene la excelencia en la lucha libre. Con AAA. No, 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 no Gracias por ver el video.